Gracias, amado Yerlian, amables televidentes. Al inicio del día y del programa, al abordar cómo se nos tiene arrodillado a la sociedad impactada por los últimos hechos, y que debemos reconocer que se hacen esfuerzos, y se vienen haciendo esfuerzos, por reducir o por combatir los flagelos que afectan nuestra sociedad. Pero pareciera que nos estamos ocupando de otras cosas. Conforme transita la vida cotidiana, en paralelo transita la vida del crimen en esta sociedad. Y no hay respuesta ejemplarizadora a hechos que como sociedad organizada y que tenemos de frente realidades entonces que empujan, pareciera que empujaran más, cada día más, al joven, al hombre, a la mujer. Porque miren, señores, ver las imágenes del recién asesinado rapero, yo no sé quién es ese señor, no. En esas imágenes tan claras, una mujer trata de persuadirlo, que es lo que se ve, de que baje, de que salga, mientras permanecían otros fuera en el vehículo. Parece ser que él le da una respuesta a la mujer y se devuelve, lo que genera una reacción de los que estaban dentro, incluyendo la otra mujer. Ya vi que hay una muy activa, que parece ser que vive en ese mundo, del crimen y del bajo mundo. Yo no tengo nada que ver, yo simplemente asistí, fui a buscarlo, fui a esto. Porque el que pone en frente de un asesino a otro, tiene la misma característica del que lo comete. Así se castiga aquí. Entonces, por aporte, hace unos días de un amigo, hablábamos de que establecía el sociólogo noruego, Johan Gartut, lo siguiente, y voy a leer un poquito. El triángulo de la delincuencia o de la violencia. Johan Garton. Sí, esa es la forma del triángulo de la violencia. Entonces, el triángulo de la violencia. Hay tres puntos fundamentales, uno que se ve y dos que no se ven, pero que son las resultantes del primero. El visible, delincuencia común o violencia directa o violencia resultante, que es la que nosotros somos víctimas a diario común, y ya sabemos cuál es el ladrón del barrio, quiénes son, cómo se comportan. ¿Qué es visible? Es lo que nos salpica de forma, lamentablemente, de una forma u otra, de que somos víctimas de lo que podríamos decir e interpretarse en esos delincuentes, también son víctimas de los dos que no se quieren ver. Los invisibles o los que no se quieren ver, dice, la violencia cultural, que es la que se genera por los medios de comunicación, el uso del lenguaje, el arte, la música en este caso, religión, la filosofía, el derecho. Y violencia estructural, que es la corrupción, que es desde el Estado o en los lugares que se generan relaciones en base de subterfugio y corrupción, no importa público o privado, genera un cierto grado o presiona un cierto grado a esa violencia. El tráfico de influencia, la mala distribución de la riqueza por parte de los estados, generando por el sistema lo que manejan el poder político y económico de los países. Esto viene de las diferencias sociales que se ha dado por siempre. El capitalismo y la globalización realmente ha generado, ha engendrado las peores formas de los negocios turbios de los cuales la sociedad pide a gritos, nos libren quienes están llamados a librarnos. Y por lo cual existen instituciones y el Estado se compromete constitucionalmente a la seguridad ciudadana, a la seguridad, al cumplimiento y sobre todo el servidor público. Constitucionalmente, al momento que se reviste de esa función, se compromete a ejercer su función con pulcritud, con apego a la constitución, con apego a las normas y a la buena convivencia social. Lo cual, lo cual, nosotros somos una sociedad en estos momentos prácticamente atrapada entre esos flagelos, sin que exista en el camino una reacción verdaderamente contundente y que manda un mensaje de corrección a estos males. Y muy por el contrario, hay quienes albergan una visión deliberada de que estamos en una sociedad postmoderna y que estamos entrando al modernismo, como si la delincuencia, el crimen, la presión social, tenga que hacersele un monumento y aceptarla sin otra resistencia que la de convivir con el mal sin solución. Pues no, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, la sociedad tiene que reaccionar. Todos juntos debemos exigir y no perder de vista, a pesar de que estamos en momentos críticos de la pandemia. Pero hay aspectos que no pueden dejarse de mencionar, de exigírsele a la autoridad. Que se empeñen en el cumplimiento de sus funciones. Da pena que a viva voz todo el mundo entienda que el DICAN está lleno de hombres relacionados con el crimen, quienes están llamados a perseguirlo. Eso a mí me da pena. ¿Por qué? Porque conozco policías y que han pertenecido a la institución o que pertenecen al mismo DICAN que yo me resistiría a pensar que son individuos que se dedican a eso. Por lo que yo entiendo, no todo está perdido. Lo que falta es que nosotros, con aplicación a nuestra responsabilidad, procuremos combatir eso. ¿No es verdad que se le debe dejar la sociedad a mano de estos delincuentes, de estos individuos que han dedicado su vida a vender droga? ¿A dañar a otros jóvenes? ¿A promover el consumo? ¿A calificar la vida de tan poco valor? Porque eso es darle un valor muy ínfimo. El hecho de que un individuo le quite la vida a otro solamente por mandato de otro y por unos pesos. Creo que la cobardía, en su máxima expresión, no veo ningún tipo de provecho en eso, en la indiferencia. La sociedad tiene que empoderarse, tenemos que empoderarnos. Ojalá que surja el interés social y colectivamente para exigir a esas autoridades que se comprometieron a la investidura que hoy tienen. Y yo no quiero atacar directamente al general, pero creo, general, que conforme pasan estos hechos en la San Francisco de Macorís, como pueblo chico, infierno grande, y es el compromiso suyo cuando vino aquí y sabe usted que nosotros hemos defendido que no era posible su sustitución en sentido del sentir que tenía el falpo. porque sabemos que usted es un hombre de trabajo y de buen interés, pero es el momento de que usted manda un mensaje de acción, no de crueldad ni mucho menos, de acción, porque hay mecanismo, simplemente, con usted tener los hombres bien adiestrados a la lucha de esto y no permitir la complicidad que se dice que estructuralmente está invadiendo esa institución. Sacúdanse. Mira, desde que yo vi que cada allanamiento que hacía la DNCD en un barrio de San Francisco de Macorís, porque es lo que más conozco, era a fuerza, era bajo tiro y piedra de la comunidad. No hay inteligencia. Eso te indica, no, pero eso te indica a ti el nivel de complicidad y también el hecho de que... Ah, bueno, esos son avisos perfectos. Exacto. Y también el hecho de que probablemente la policía haya ido abandonando su rol poco a poco, producto de que, bueno, si cada vez que vamos es bajo piedras y la gente lo protege, porque nadie se atreve a decir quién era que estaba tirando piedras ni tirando tiros. Entonces, en la misma casa se cerraban, le daban albergue. Eso se comenzó finales de los 80, los 90, cuando comenzó la ADNCD. Óyeme, no hay un solo allanamiento que haga la ADNCD detrás de drogas y narcotraficantes y cosas que no sea piedra y tiro. Bueno, entonces, como política errática de combate del crimen y de la delincuencia se hace reactiva porque después que se produce el hecho no hay nada preventivo. La policía preventiva ha quedado en el olvido. Las fórmulas que se han buscado para implementar enfrentar medidas que enfrenten esto con efectividad la hemos visto apagada y divorciada de la realidad. Y conforme a esto pasa el tiempo pareciera una especie de tranquilidad que por eso a veces se decía que Amado decía que era cíclico que un tiempo otro tiempo quizá cuando ellos están calientes producen una cierta tranquilidad y mandan a los sectores parece a la asociación de delincuentes porque está muy caliente pero la policía sabe dónde están y quiénes son y cómo lo producen y a quién y quién se dedica a qué saben el que roba baterías saben el que atraca para quitar cadenas saben el que es carterista saben por Dios entonces Amables Televidente es una crítica directa a las autoridades a las autoridades y a la sociedad que no se dejen amedrentar no podemos dejarle la ciudad a ellos nosotros merecemos tranquilidad y oportunidades de superación y lo que ustedes criticaban sobre la juventud no hay proyecto firme bajo la premisa de querer imitar acciones de preparación universitaria y que a partir de mi preparación universitaria yo me proyecte a futuro un profesional acabado y con un alto rendimiento y sobre todo con satisfacción de organizar mi vida económica a plenitud no no se tiene una cultura de lo inmediato de la aquí y ahora es la era del vacío que hablaba el helico en el 83 estamos viviendo estamos viviendo el individualismo en su alta dimensión y donde lo colectivo lo correcto le es canzón al joven de hoy lo que quiere es encontrar los medios de alcanzar eso que él ve que un empresario tiene o que un comerciante tiene o que un abogado tiene de forma fácil sin sacrificio sin preparación y terminamos viendo un individuo como el que hablábamos tienen muchos cuartos pero no tenían la educación y creen que compararse con el rico tener la oportunidad de ver a un Acra sentado con un Mercedes Benz afuera que siempre fue el vehículo que usaron y él ahora tenerlo decirle yo lo puedo quemar y tú te atreverías a quemarlo es una de las muestras más miserables de la riqueza en manos de ignorantes bien gracias querido Francis Rodríguez vámonos a la pausa regresamos en breve no se vaya que todavía queda más contenido desde mañana gracias